Para acceder al campus virtual de la UCB podrás hacerlo de dos formas, la primera es a través del bloque entrar ubicado en el lado lateral izquierdo, la segunda forma es a través del enlace ubicado en la barra del menú principal, vamos a ingresar por esta segunda opción, haz clic en el enlace entrar, este enlace te llevará a la página correspondiente para que ingreses tus datos de usuario, cabe acotar que para poder acceder al campus virtual debes tener activa tu cuenta de correo institucional, de no ser así en la página principal del campus virtual encontrarás un enlace para descargar un instructivo sobre cómo tramitar tu cuenta de correo institucional. En caso de que no pertenezcas a la comunidad UCB, el profesor del curso deberá tramitar ante el sistema de educación a distancia la creación de tu usuario provisional. Ahora bien, si dispones de una cuenta de correo institucional, en el primer campo coloca tu usuario sin el arroba, por ejemplo, mi cuenta de correo institucional es claudia.medina.ucb.be, de manera que en el campo nombre de usuario únicamente colocaré claudia.medina, en el siguiente campo coloca la contraseña de tu correo UCB, al finalizar pulsa la tecla enter o pulsa el botón que vemos aquí, entrar. Si es la primera vez que ingresas al campus virtual de la UCB, el sistema te llevará directamente al espacio destinado a la edición del perfil de usuario. En caso de que requieras cambiar tu clave de acceso del campus virtual, deberás hacerlo ingresando a tu cuenta de correo UCB, haz clic en cambio de password y llena los campos solicitados atendiendo a los requisitos mínimos. Tus datos de ingreso a la plataforma están vinculados al directorio de la edad de la universidad, de modo que tu usuario y clave son autentificados con los datos existentes en el referido directorio. Cuando el docente o el administrador del espacio virtual te hayan matriculado en un curso, podrás ingresar a este de dos formas. La primera es a través del menú mis cursos. Esta opción en lista todos los cursos en los que tengas asignado el rol, bien sea de invitado, de profesor, estudiante o ambos. La segunda manera para ubicar el curso es a través del listado que aparecerá en la página principal una vez que el sistema valide tu usuario. Para ello, vamos a hacer clic en campus virtual UCB. Nos desplazamos hasta la parte inferior de la interfaz y en el apartado mis cursos aparecerán todas las asignaturas o cursos en los que te hayan matriculado. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.